de la OPS sobre posible rebrote del COVID-19. Evidentemente tenemos una situación en la que el continente, especialmente los países de mediano nivel y de desarrollo y bajo nivel, podrían retroceder hasta una década en situación de pobreza, volviendo a situaciones de pobreza de la década pasada, generando unas situaciones muy complejas que afectan también la salud y la salubridad de las personas. Y dentro de eso, ese llamado a una acción conjunta, la mayor parte de los países se encuentran o en la parte alta de la epidemia o ya bajando, como es el caso de Colombia, de este primer pico. Pero evidentemente una gran aprehensión acerca de la posibilidad de que la epidemia se prolongue, de que bajemos la guardia y pensemos que esto terminó y que simplemente podemos relajarnos y que no pueda haber rebrotes. Vamos a tener una alta probabilidad de tener rebrotes como está sucediendo en países de Asia y Europa y la OPS, todos los países muy preocupados y muy en ese sentido de evitar de todas las maneras llamado a la población y a los países a mantener las condiciones de distanciamiento físico, la disciplina como elemento esencial para poder asegurar el mejor desempeño y la mejor apertura de esa economía que se necesita abrir, de esa sociedad que se necesita abrir para que podamos reducir en la mayor proporción esa posibilidad de crecimiento en los índices de pobreza y en los índices de exclusión social. Así lo aseguró el jefe de Estado en Barranquilla al intervenir en el evento de entrada en operación de Caribe Sol, nuevo operador de energía eléctrica para el Atlántico, Magdalena y La Guajira. Hoy empieza la nueva historia en el servicio de energía en nuestro país para esta región y empieza con soluciones de equipo, con soluciones financieras, con soluciones regulatorias que a través de esta estructura vamos a ver en la próxima década, empezando ahora, con la mayor inyección en estos primeros dos años de más de 10 billones de pesos para mejorar integralmente el servicio de energía en la costa caribe colombiana. Nunca se habían garantizado inversiones de esa naturaleza. El jefe de Estado también participó del evento de entrada de operación de Caribe Mar que se llevó a cabo en Cartagena. Allí el jefe de Estado aseguró que hoy se marca un hito histórico en resolver problemas y darle esperanza a la ciudadanía. Y ahora Caribe Mar, ahora conocida como Afinia, recibe también un nuevo operador para cubrir los departamentos de Bolívar, de Córdoba, de Sucre y también del Cesar. ¿Quién es ese operador? Un operador de excelencia como es Empresas Públicas de Medellín que viene a invertir, que viene a transformar, que viene a servirle a la gente. De esta manera se pone fin a la operación de Electricaribe, intervenida por las superservicios en noviembre de 2016. 10 millones de habitantes le dijeron hasta nunca a Electricaribe y recibe nueva y mejor energía. Hasta nunca a Electricaribe. Se encendió una nueva luz en la región que ya comenzó a tocar los corazones de sus habitantes. La nueva energía es para mí una señal de progreso, porque queremos salir adelante. A nivel de la costa somos gente pujante, gente progresista, gente que queremos sacar la cara por Colombia. Hemos estado esperándoles desde hace mucho tiempo, hemos luchado por el cambio y parece ser que lo hemos logrado, ya se va a hacer una realidad. Fue un arduo trabajo, pero el gobierno nacional logró marcar un antes y un después en la región Caribe. Llevamos dos años trabajando por completo, trabajando dedicados exclusivamente a encontrar esta solución. Esta solución que viene para quedarse, que viene con las mejores capacidades técnicas, operativas y financieras. Han sido muy pacientes, pero ahora la paciencia es importante para terminar exitosamente de consolidar este cambio de la energía en el Caribe. Le decimos al presidente gracias, porque cogió el toro por los cachos y hoy nos da una esperanza renovada. Estamos empezando un camino que a mediano plazo nos verá tener una operación eléctrica de calidad, eficiente y con pago justo. El desarrollo industrial de nuestra región va a poder hacerse realidad con un servicio robusto y estable. Más de 10 millones de habitantes de 7 departamentos contarán con un servicio ininterrumpido y sin abusos en las tarifas. Gobierno explica programa que permite a 54 familias de la región Caribe cambiar electrodomésticos de alto consumo como la nevera por uno nuevo que ahorre energía. Estamos también lanzando un programa de sustitución de neveras por neveras eficientes. Nos encontramos hoy en el barrio El Carmelo, en Cartagena. Estamos aquí en la casa de doña Marta Isabela Aguirre Narváez, quien nos ha abierto las puertas de su casa. Ella es la primera beneficiaria de este programa en el departamento de Bolívar, donde estamos beneficiando a familias de estrato 1 y 2. Arrancamos con el departamento de Atlántico, hoy seguimos con el departamento de Bolívar, posteriormente iremos al departamento de Córdoba y esperamos poder extender esto a los 7 departamentos. Pueden ser beneficiarios todas las familias de estrato 1 y 2, que tengan una nevera de más de 7 años de edad, que tengan su factura de energía eléctrica al día, que el consumo no excede a los 200 kilovatios hora a mes, y el programa les va a entregar 400 mil pesos a cambio de la nevera antigua. La nevera nueva vale 900 mil pesos, que ellos van a pagar o que el prestador del servicio les va a financiar, pero aquí en el caso, por ejemplo, de doña Marta, presidente, ella va a tener un ahorro de cerca de 20 mil pesos mensuales en su factura. Ella paga entre 90 y 100 mil pesos. Con esta nueva nevera va a tener un ahorro de 20 mil pesos aproximadamente al mes. Entonces, en cuestión de unos 20 meses va a poder pagar completamente su nevera sin ningún problema. Este es el trino del día. Hoy es un día muy especial para nuestro ejército nacional, porque en esta fecha conmemoramos los 25 años aviación-ejército, que diariamente desde los cielos protegen a los colombianos. Gracias a estos héroes por su patriotismo y de corazón, acogemos su lema, Gloria sobre el horizonte.